Yo vivía en soledad, vagando por la ciudad El amor jamás tocó a mi puerta Yo prestaba el corazón, volando de flor en flor De repente tú has llenado mi vida Vivía atado a mi eterna condena Pero llegaste y mataste la pena Nunca pensé que un día iba a llamarte mía Estaba tan perdido y te encontré Te amo, hasta la luna brilla más Contigo el rasgo está de más Sobre mi vida brilla el sol y es por tu amor Tú vivías en soledad Perdida en esta ciudad La casualidad me puso en tu camino Tú me remendaste el corazón Me diste el fuego de tu amor Doy gracias a Dios ¿Por qué me elegiste? Tú me enseñaste a enfrentar la tristeza Cuando me besas me siento en el aire Nunca pensé que un día Y voy a llamarte mía Estaba tan perdido y te encontré Te amo, hasta la luna brilla más Contigo el rasgo está de más Sobre mi vida brilla el sol y es por tu amor Algo mágico sucede cuando tú me miras En un torbellino de amor se transforma todo Con tu sonrisa y sin acaricias Toda mi piel cerizada Soy como un muñeco que a tu antojo dominas Eglotizas hasta creo tocar el cielo Cuando me besas No sé qué sería de mí Sin tu presencia Y llegaste como ángel Llenando el vacío de mi corazón Y llegaste como ángel Cambiando las cosas a mi alrededor Y llegaste como ángel Y eres en mi vida una revelación Y llegaste como ángel Tú Soy un hombre afortunado Por tenerte aquí a mi lado Por ti te llamas el sol Eres tú mi salvación Si llegaste como ángel Llenando el vacío de mi corazón Y llegaste como ángel Bajando el abismo donde estaba yo Y llegaste como ángel Eres en mi vida una revelación Y llegaste como ángel Tú Nada más cierto que tú Nada Nada Ni siquiera el agua que bebo Para calmar mi ser Ni el aire que respiro Ni la noche Ni el día Nada más cierto que tú Y por eso Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Nada sería de mí Si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de amarme Nada me llena más Que tu presencia Que las horas que paso junto a ti Que tu entrega Ni los sueños Ni los sueños en el alma Ni el ahora Ni el mañana Nada me llena más Y por eso Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque mi todo está compuesto Por tus partes Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de amarme Siento celos De seguro que son celos El amor es más tranquilo El amor es más tranquilo Tan tranquilo Como un beso Siento celos Es igual a decir miedo Porque no tal vez sin pelos Nuestro amor No sea completo Celos de una sombra Que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de manso ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos que secunden sufrimiento Que me quema fuego lento Y me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho Una llamada Según tu equivocada Y me dices Ahora vuelvo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos que secunden sufrimiento Que me quema fuego lento Y me hace tu enemigo Nuestro amor Se está colmando de tristezas Cada día Nos distanciamos más Si tú sabes Que te amo Que te pasa Has cambiado Ya nada es igual que antes Tus besos ya no son el fuego Que me hicieron algún día estremecer Ya nada es igual que antes Tus ojos, tu risa, tu cuerpo Ya no tienen la ternura del ayer Será que estás cansada Del tiempo que llevamos juntos Tal vez es mejor separarnos Para que tú Para que tú Puedas meditarlo Y así Cuando vuelvas aquí A mi lado sin reproches Sin recelos Con amor Y así Ser muy feliz A tu lado para siempre Compartiendo nuestro amor Ella me dijo Ella me dijo que me amaba Y no era verdad Confié tanto en sus promesas Que falso fue Todo el amor que me brindabas Todo el cariño que entregabas Eran mentiras de tu corazón No te imaginas cuánto sufro Por tu traición Recuerdo con tristeza Aquella vez Que me di cuenta De tu falso amor Del engaño que me hiciera Llorar con mucho dolor Solo Completamente solo Viviendo la amargura De tu condenable traición Solo Completamente solo Deambulando por el mundo Sin poder Olvidar tu amor Ya no sé cómo decirle Al corazón Que no regresarás al lecho De nuestro amor Ya no soporto más docencia No sé borrarte de mi mente Y mi alma se consume en soledad Solo Completamente solo Viviendo la amargura De tu condenable traición Solo Completamente solo Deambulando por el mundo Sin poder Olvidar tu amor 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 no hay nada más que decir Amor no tienes que estar pensando Todo el tiempo que te vas Amor si es que te quedas aquí Te haré un castillo en el mar Para tenerte en soledad Amor yo quiero verte reír Amor yo quiero parar el tiempo justo Cuando estés feliz Te entrego todo a mi corazón Y te entrego lo que llevo en mi Todo me doy su condición Y hacerte comprender Y hacerte comprender Que estoy pensando en ti No hay sitio ni lugar Que no me hable de ti Si cada amanecer Si cada despertar Tiene un detalle de tu cuerpo ¿Cómo te voy a olvidar? Si cada amanecer Si cada despertar Tiene un detalle de tu cuerpo ¿Cómo te voy a olvidar? Ven amor Que te llama mi corazón Que te busca mi corazón Que me tiene sangrando todo el corazón Ven amor Necesito saberte en ti Necesito sentirte aquí Que me da en tu cuerpo Mi mejor canción Ven amor Amor no hay nada más que decir Amor no tienes que estar pensando Todo el tiempo que te vas Amor si es que te quedas aquí Te haré un castillo en el mar Para tenerte en soledad Y hacerte comprender Que estoy pensando en ti No hay sitio ni lugar No hay sitio ni lugar Que no me hable de ti Si cada amanecer Si cada despertar Tiene un detalle de tu cuerpo ¿Cómo te voy a olvidar? Ven amor Ven amor Que te llama mi corazón Que te busca mi corazón Que me tiene sangrando todo el corazón Ven amor Necesito saberte en ti Necesito sentirte aquí Que enredar en tu cuerpo Que enredar en tu cuerpo Mi mejor canción Que enredar en tu oscuridad Es que no quiero perderme De ti cada paso Una sonrisa Cada esto tuyo Que me hipnotiza Tú a la vista Es que no quiero perderme De ti yo suspiro Tu calma, tu brisa Cada esto tuyo Que me hipnotiza Tu a la vista Quiero estar siempre junto a ti Ser tu hoy y tu mañana Tan real, tan cierta Viviendo en el brillo De mi mirada Y es que no quiero perderme De ti cada paso Una sonrisa Cada esto tuyo Que me hipnotiza Tú a la vista Es que no quiero perderme De ti yo suspiro Tu calma, tu brisa Cada esto tuyo Que me hipnotiza Tú a la vista Vuelve a mí Que por más que me queme el sol Siento frío Mi mirada y mi corazón Están vacíos Y la lluvia en mi ventana Al despertar Me repite que a mi lado Tú no estás Cuéntame a mí Que aunque me quiera acostumbrar No he podido Y por más que quiera alejarte Estás conmigo No hace falta la alegría Tan grande que me das Y yo sigo esperando Y esperando Que va a ser Como va a ser mi vida Muriendo poco a poco Esperando y esperando Estoy aquí En soledad perdido Muriendo poco a poco Esperando y esperando Vuelve a mí Que en mi noche de soledad Siento frío Y en mi cama No soporto mirar Ese rincón vacío Cada día que pasa Siento que vendrás Desde que he escuchado A mi puerta total Y yo sigo esperando Y esperando Que va a ser Como va a ser mi vida Muriendo poco a poco Esperando y esperando Estoy aquí En soledad perdido Muriendo poco a poco Esperando y esperando ¿Y qué va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida? Muriendo poco a poco Esperando y esperando ¿Cómo voy a ser mi vida? Y estoy aquí esperando por ti Y estoy aquí esperando por ti Y sin poder entender Aquellas tus razones Que te hicieron Olvidarte de mí ¿Y qué va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida? Muriendo poco a poco Esperando y esperando ¿Cómo voy a ser mi vida? ¿Cómo voy a ser mi vida? Sin tu cariño Sin tu forma de amar El frío me consume La noche ya me deprime Poco a poco me muero sin ti No hace falta un claro de luna No hace falta un rayo de sol Da lo mismo otoño que invierno Para amarte no hay ocasión No hace falta sitio ni tiempo Prejuicios ni explicación Ni reclamos, ni juramentos Que detengan al corazón No hace falta nada Tengo en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna Mi eterna fortuna Tiempo, calma Luz de mi alma Tú eres mi sueño Mi esquema Mi mejor poema Mi fantasía Mi fantasía No hace falta leer mis testigos No hace falta nada especial Para amarte sobran motivos Y no alcanzan dos vidas más No hace falta sitio ni tiempo Prejuicios ni explicación Ni reclamos, ni juramentos Que detengan al corazón Que detengan al corazón No hace falta nada Tengo en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna Mi eterna fortuna Tiempo, calma Luz de mi alma Tú eres mi sueño Mi esquema Mi mejor poema Mi fantasía Mi fantasía Mi fantasía Después de haber visto caer Tantas hojas secas Tantas hojas secas De mi alma Después de pedirte una oportunidad Para ser feliz Después de tantos no Dijiste sí Después de tantos no Dijiste sí Al final de tanta espera Hoy te tengo a mi lado Debiendo de tus besos Anidado en tus brazos Al final de tanta espera Reguímente en mi historia Ahí hasta el abismo Para tocar la gloria Después de haber visto morir Tantas flores bellas En primavera Después de levantarte las cenizas La fe en conquistarte Después de tanta indiferencia Te enseñé a amarme Después de tantos no Dijiste sí Al final de tanta espera Hoy camino contigo Gritando con caricias Los sueños compartidos Al final de tanta espera Hoy te tengo a mi lado Bebiendo de tus besos Anidado en tus brazos Si supieras las cosas bonitas Que yo tengo para ti Si supieras que cuando te miro Me sonrojo por ti Si supieras que entre más tiempo Más te adoro mujer Si supieras Si supieras Si supieras Si sintieras lo que siento cuando Nos besamos con pasión Si sintieras la dulzura que da El fundirme en tu piel Si sintieras la melancolía Que me da el verte partir Si supieras Si supieras Si supieras Si supieras No te vayas cuando más Te necesito La vida no puede seguir Si tú te alejas de mí Recuerda la promesa que juntos Juramos vivir No te vayas No te vayas No te vayas Quédate junto a mí No te vayas cuando más Te necesito Comprende que mi amor por ti Durará hasta el final El juego que me hiciste sentir No lo apagues así No te vayas No te vayas Quédate junto a mí Ven Quiero saber He venido a preguntarte esta noche ¿Por qué Tú no me puedes querer Si te ofrezco mi cariño Todo mi ser Desde el día en que te vi No hago más que pensar en ti Siempre soñando con los momentos Que he pasado junto a ti Y me pregunto ¿Cuál es la forma de conquistarte? Pues ya he intentado diez mil maneras Falta embrujarte Ven Mujer Mira mis ojos están llorando Por tu querer Mi corazón está destrozado Pues sus palabras no has escuchado Y he venido en su nombre Y he venido en su nombre Implorando tu querer Ven Mujer Mira mis ojos Estoy a punto de enloquecer Mi corazón está destrozado Pues sus palabras no has escuchado Y he venido en su nombre Implorando tu querer Ven nena mira mis ojos, están llorando por tu querer Desde que te vi me enamore, y tu no me quieres dar un chance mujer Ven nena mira mis ojos, están llorando por tu querer Mi corazón está destrozado por ti, y sin embargo tu no te decides Ven nena mira mis ojos, están llorando por tu querer Pruébame y verás, que soy azúcar para endulzar tu vida, de punta a punta Ven nena mira mis ojos, están llorando Te estoy gozando Pero te dirán que están llorando Están llorando por tu querer He inventado mil maneras para conquistarte Están llorando por tu querer Y tu no, 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 no me das un chance Están llorando por tu querer Te ofrezco todo mi amor, y tu me das indiferencia Están llorando por tu querer Y por eso mis ojos están Están llorando por tu querer 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 Ven nena mira mis ojos, están llorando por tu querer En esta noche que estoy aquí tan solo Miro la calle a ver si vuelves otra vez Llegaste a mi como si fueras una ola Y te alejaste como aquel atardecer Oigo en la radio las noticias de violencia Mientras me tomo una taza de café Por la ventana se ha escapado mi paciencia Y mi cariño pronto tu vas a perder En esta noche yo te recuerdo Aunque tu corazón ya se lo llevó el viento En esta noche me desespero Pero comprendo que el amor no es eterno En esta noche que estoy aquí tan solo Con tu foto abrigada entre mis brazos Miro el reloj que no quiere contar las horas Y te recuerdo cuando miro el calendario Oigo en la radio las noticias de violencia Mientras me tomo una taza de café Por la ventana se ha escapado mi paciencia Y mi cariño pronto tu vas a perder En esta noche En esta noche yo te recuerdo Aunque tu corazón ya se lo llevó el viento En esta noche me desespero Pero comprendo que el amor no es eterno Secaría el mar si lo pidieras tu Te descolgaría una estrella azul Cuando estamos juntos conversando a media voz Movería el mundo, te daría el mismo sol No hay palabras que consigan expresar Lo que significas cada día más Vas creciendo dentro de mi propio corazón Como un tallo nuevo, como una esperanza flor Oh, eres todo para mi Los años han sido días contigo Contigo Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Y aunque estés muy lejos Siempre cerca te tendré Espero siempre el día En que vuelvas otra vez Si sabes lo mejor de mi ¿Por qué no tratas de vivir conmigo? Si me dieras tiempo y oportunidad Por emprender despacio un camino igual Tal vez cambiarías de manera de pensar Quizás un nuevo día nos pudiéramos amar Oh, eres todo para mi Los años han sido días contigo Contigo Tan dentro te he llevado Que jamás podré vivir sin tu cariño Cariño Y aunque estés muy lejos Y aunque estés muy lejos Siempre cerca te tendré Espero siempre el día En que vuelvas otra vez Si sabes lo mejor de mi ¿Por qué no tratas de vivir conmigo? Después de tanto tiempo Buscando entre mis cosas Haya una carta vieja Y en ella me decías Que siempre me amarías Que no me olvidarías Que siempre yo sería El único en tu vida Como quisiera Como quisiera Que aquí estuvieras Unirnos nuevamente Olvidando lo ocurrido Aún te recuerdo mi amor Siento nostalgia de ti Como lamento que hoy No fuera ayer Como me cuesta vivir Sin tu presencia Mi amor Llevo impregnado en mi piel Ese olor a ti Oh, oh ¿Dónde estarás? ¿Qué fue de ti? Quisiera saberlo Después de tanto tiempo No pude acostumbrarme A disfrutar la vida Sin ti esto no es vida Como quisiera Que aquí estuvieras Y unirnos nuevamente Olvidando lo ocurrido Me desesperaste amor ¿Qué estoy sintiendo por ti? Suena el teléfono Estoy besando en ti Sueño con verte llegar Por esa puerta entrar No me quiero despertar Si no eres tú Oh, oh ¿Dónde estarás? ¿Qué fue de ti? Quisiera saberlo Como quisiera mi amor Que hoy estuvieras aquí Aquí, aquí, aquí conmigo Olvidando lo ocurrido Como quisiera mi amor Que hoy estuvieras aquí Revivir cada momento De alegría contigo Sentir el calor de tu abrigo Como quisiera mi amor Que hoy estuvieras aquí Porque me cuesta mucho Porque me cuesta mucho Me cuesta mucho Vivir sin ti Como quisiera mi amor Que hoy estuvieras aquí Que tu ausencia sea solo un recuerdo Y no es la tristeza que estoy sintiendo Como quisiera mi amor Que hoy estuvieras aquí No quisiera despertar Sin tenerte aquí Sin tenerte aquí a mi lado Como quisiera mi amor Que hoy estuvieras aquí ¿Dónde estás? Te voy impregnado Tu aroma en mi piel ¿Qué fue de ti? Quiero ver Como quisiera mi amor Que hoy estuvieras aquí Vuelve ya Para tenerte entre mis brazos Y sentirte como ayer DJ Harold Recordar ¿Qué fue? Me hiceulpado Y ¿Qué았어? ¿Qué podemos ¿Se